Bueno, Chile, ¿cómo ha sido esta experiencia en China? ¿Qué te encontraste por allá? No sé, contame, ¿usted es la que mejor puede describirnos qué es lo que estás viviendo en China? Bueno, cuando tomé la decisión de ir a China, bueno, gracias a Dios, mis padres estaban allá en París conmigo. Sí, empezamos a analizar todo, la verdad que analizamos todo, 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 idioma, bueno, la cultura. Y lo que menos pensamos en realidad fue en la comida. No había pensado en ese momento en la comida. Y ya, cuando llegamos allá, la verdad que si la comida es un poco diferente, muy diferente. ¿Por qué? Muy diferente en cuestión de olores, o sea, la preparación, no sé, come mucho picante también. ¿Ah, sí? Sí, y bueno, la parte del idioma también, que cuando uno va a pedir, bueno, no sabe lo que le están dando. Uno dice pescado, pero pescado, ¿cómo? ¿qué tipo? Cosas así que, bueno, esa es la parte, la parte, a veces divertida y a veces frustrante, porque, bueno, al final soy deportista de autoinimente, voy a comer bien. De hecho, los primeros 10 días, sí, sí, no la pasé muy bien y perdí 4 kilos en realidad. Pero bueno, eso es parte de la adaptación. Eso me pasó, algo parecido me pasó cuando fui a Francia, porque igual tenía que adaptarme a todo también. La comida es un poco diferente. Me tocó adaptarme a eso y, bueno, de hecho, por eso me fui, porque iba a ser un desafío también personal, no solo deportivo. Así que, bueno, ahora lo estoy viviendo y, bueno, me quedan 4 meses. La verdad que ha sido bastante, ha sido una cosa de descubrir todos los días y también la parte médica en todo sentido, en realidad. Entonces, lo estoy disfrutando, pero, bueno, sí, yo creo que solo me quedan esos 4 meses y creo que sí, ya sería lo último. ¿Tenés dificultades hasta con, por tema de redes sociales y todo, poder comunicarte con tus seres queridos y todo? Sí, no, en realidad hay un programa que tengo que descargar que se llama UTN, que es para poder, para que funcionen más o menos las redes sociales. Por igual, tampoco es que funcionen muy bien. Así que prácticamente que uno está, uno casi no, o sea, me doy cuenta muy poco de lo que pasa en Costa Rica en realidad. A menos que hable con mi familia, que me dicen más o menos cómo está la situación. Pero sí, es un poco complicado en ese sentido. ¿Cómo es el club? ¿Cómo es la ciudad? De hecho, la ciudad fue, hace mucho tiempo, era la capital. Entonces, hay mucha historia. Bueno, los templos, todo. La verdad que es una, o sea, a nivel cultural estoy aprendiendo mucho. Y no es tan turística, si lo comparamos con Beijing o Shanghái, pero, o sea, sí, al haber sido una de las principales capitales, creo que ha dejado un buen legado, un buen legado cultural. He aprendido, pero bueno, al final todo es cultura china. Todo termina siendo idioma, o sea, al final es muy difícil más que todo la comunicación. Pero bueno, de eso se trata, de adaptarse y que ellas también se adapten a mí, no solo yo a ellas, sino que las compañeras se adapten a mí. Y bueno, para poder tener buenos resultados y yo también para poder tener tanto una, tanto la vida, la, ¿cómo se llama? Una idea deportiva también como extra deportiva. Y poder tener un buen equilibrio. Ha habido una gran inyección económica. Los clubes son fuertes, han ido grandes figuras en hombres y mujeres allá. Bueno, este, Boquete, Verónica, fue esto allá, Cristian, bueno, hay que decir de los hombres, han contratado jugadores de gran prestigio, igual entrenadores, ¿verdad? O sea, ¿cómo es allá la situación económica de los clubes? Bueno, China está, bueno, está invirtiendo, al final es eso. Tienen la infraestructura, pero no tienen, no tienen la metodología. No conocen mucho lo que significa el alto nivel. Entonces, y por eso traen a gente más que todo, bueno, de Europa y a los jugadores, bueno, para que aumente el nivel de la liga. Y eso sí, siempre guardan el nivel de las chinas o los chinos, porque al final son como, solo se permiten dos, tres extranjeros por equipos. Así que eso también mantiene el nivel de los chinos para que más adelante los hombres más que todos se puedan clasificar al Mundial, porque ya las mujeres tienen un buen nivel y ya están clasificadas al Mundial de Francia. Así que, bueno, eso está, eso es para que China más adelante llegue a ser una de las potencias. Chile, digamos, propiamente, tu rol dentro del equipo, ¿cómo te ubicó? ¿Es capitana o alternan la capitanía? La capitana en realidad es un poco complicado por el idioma. La verdad que sí, el idioma es algo que juega mucho, la verdad que uno tiene que tener buena comunicación con todas. Cuando me toca hablar, me toca aconsejar, pues lo hago, pero sí, siempre y cuando trato de ayudar a la capitana o a las capitanas que están para, porque al final es un deporte colectivo y los resultados, bueno, vienen cuando las cosas a nivel grupal se dan bien. Entonces, lo que estamos haciendo es ir tratando de buscar de alguna forma para comunicarnos mejor y la idea es esa, es que todos nos sentamos mejor porque las cosas funcionan bien dentro del campo y de ahí es donde vienen los resultados positivos. Correcto. ¿Cuántos torneos se juegan allá? Son como cuatro torneos, en realidad es claro, pero a veces hay torneos, lo que no he entendido a veces es el funcionamiento, porque a veces vamos, tres semanas nos vamos para una ciudad y ahí estamos los equipos, todos los equipos juntos. Igual a nivel de infraestructura es increíble. O sea, en marzo fuimos a hacer el torneo copa y éramos 16 equipos en un solo lugar, o sea, alimentar y que también los equipos puedan entrenarse. Creo que fue bastante, bueno, sorprendente para mí ver tanto, o sea, tantos campos, tantos equipos y todos de buen nivel. Así que bueno, esto es también para que uno, bueno, a mí es una herramienta de aprender y ver qué más adelante se podría mejorar, digamos, aquí en el país, con respecto a lo que he visto en China o he visto en Francia. ¿Ha sido entonces un choque cultural fuerte para vos? Ah, sí, sí, la verdad es que, bueno, en el sentido de comida, la verdad, porque no lo había visualizado en realidad. ¿Qué comes allá? ¿Qué se puede comer? ¿Qué se puede decir lo que comes? No, eso son cositas raras en realidad. Igual ellos cocinan mucho, como muchas cosas, las hacen como en vapor y bueno, el sabor es diferente, pero los olores también todo. Entonces al final es un poco complicado, pero bueno, ya me quedan solo cuatro meses y estoy tratando de aprovecharlos. Igual desde el momento que yo me subí al avión y que venía porque iba para China, yo sabía que la parte cultural iba a ser un poco complicada y bueno, lo estoy viviendo. En realidad, a mis casi 33 años quería también tener un desafío personal. Ahora lo estoy viviendo y bueno, ahora solo me quedan cuatro meses y tratar de dar lo mejor de mí en el equipo y bueno, y también aprovechar esa oportunidad de estar en China. Correcto. ¿Qué pasará después de octubre para Chile Cruz? Todo depende de cómo nos vayan nosotros aquí en la selección. Ahorita es mejor llevarlo paso a paso, porque ahorita vamos para Chile, tenemos los jugueos, y luego mis compañeras tienen centroamericanos y el Caribe, yo por posiciones de fecha FIFA no voy a poder asistir. En agosto se viene lo que es un CAF y bueno, hay que pasar también, hay que ganar un CAF. No puedes estar tampoco. No, se lo voy a estar, entonces dije, estoy ya mentalizado para eso, porque si no pasamos en agosto no vamos a dar premundial. Así que bueno, tienen competiciones muy importantes para mí y también lo que va a ser el cierre de la temporada en China. Así que ya ahora se viene lo más bonito, se viene la parte más bonita ya cuando se define un poco todo. Y bueno, tratar de disfrutar esto y apoyar a mis compañeras que están aquí, porque ya la situación aquí también no se ha mejorado mucho, en cuestión de que mis compañeras tienen que ir a estar soprano, tienen que ir a trabajar. Entonces ese tipo de cosas todavía hay que motivarse entre uno para que ellas quieran llegar en buena forma al Mundial. ¿Tu sueño es estar en Francia en 2019, jugar los partidos del Mundial y ahí poner al final alguna carrera? Sí, o sea, este fue el, desde que terminó el Mundial en Canadá, y tuve una conversación con Dine, con algunas compañeras, y eso es, estoy en el último, como dice, en el último sprint final, y todavía lo estoy disfrutando. Al final es, si me encuentro disfrutando lo que estoy haciendo, todavía lo estoy haciendo, y bueno, todavía sé que todavía puedo transmitir la experiencia y todo a mis compañeras, así que bueno, si puedo ayudar ahora para cumplirle otro sueño, creo que a poner todo a disposición, y bueno, esperando un Dios que las cosas se den.